Como los padres de Giancarlo Prima, a esta hora voy saliendo del Ministerio del Tribunal Segundo de Control de Terrorismo. Ustedes vine a traer para exigir una defensa privada y me fue negada. Yo exijo que no se le olviden lo que he dicho antes, que me permitan tener un abogado de confianza. Yo exijo un abogado privado para mí, por favor.